y Y bueno hoy les traigo un video acerca de reaccionando al nuevo, bueno ya salió tiene días, pero es reaccionando al nuevo trailer que salió de la serie de Obi Wan, la verdad se va a ver muy piola y como he dicho antes y lo vuelvo a decir, este año se ve un buen estreno de piola para pues la verdad, tanto de series, películas y demás, comenten abajo en los comentarios que pues, que película quieren esperar y nada más por el momento pues vamos a iniciar con la reacción. Y bueno chavos pues vamos a estar abriendo pues este video, el cual es como dice Obi Wan Kenobi trailer de Disney Plus, ahora vamos a ver que tal está, la verdad se ve te digo muy piola esta wea, así que pues vamos a ponerle pantalla completa, y bueno ya lo tenemos de aquí y vamos a ponerle la calidad pues más alta que es automática, ahora si ya, bueno vamos a ver el video a ver que tal está, este trailer te digo promete un chingo de weas muy buenas, a ver vamos a iniciar, ojo, el diente de Tatooine, dale dale, creo que va a ser más o menos de los 19 años que estaba entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de una nueva esperanza y la venganza de los hits, desmario creo que va a ser como entre los 10 años más o menos, pero a ver que tal. Dios, la música está épica, no mames, o sea es que, me gusta mucho Star Wars la verdad, y esta, se ve que va a estar chido este trailer, pero a ver vamos a continuar. La guerra terminó, la guerra terminó, la ocupación está en la venganza de los hits, no manches, Ana deprimido creo, Luke no mames, no, esta música está épica, es la de Duel of Fates, no manches, ok, este trailer va a estar 10 de 10. Bueno, continuemos. La clave. Hunting Jedi, no mames. ¿Será que aparezca Darth Vader? Yo digo que sí, porque pues, creo que ya fue confirmado, pero no sale el trailer, vamos a ver que sale. Ese es el gran inquisidor, no manches, este salió en Star Wars Rebels, no, esto va a estar épico, en serio, promete 10 de 10, creo que va a ser mi material, pero preferido esta, esta, este año, por una parte de Doctor Strange, pero a ver que tal. Serie original de Disney Plus, ok, vamos. Ok. Los inquisidores, no, alas, está casando a Obi-Wan. Nada, pero Higrán se los va a Julián, ahora se va a morir. Lleva un trailer. LOL. El código Jedi es como un hit. ¡Ojo! ¡No puede ayudarlo! ¿Dónde está? El gran inquisidor. El otro inquisidor también que salió en el Star Wars Rebels. Creo que ella también había salido, si no mal recuerdo. Es que han salido un buen inquisidores entre esas series y todo esto. Nooo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Que pases? Él es cumplido de Vader O sea, bueno, a ver, voy a ver si sigue Falcino en el trailer Oh my god, esto va a ser épico Papus 25 de mayo, ok, 25 de mayo Anotado Carajo, no salió Bueno, supongo que lo van a poner Para que, pues todo al final, o sea Que esté viola, que no haya Como que haya emoción, pues, pero no inventes 10 de 10 Y bueno chavos, pues, espero que les haya gustado Esta reacción, la verdad estuvo muy chido Está épico este trailer Y como dije antes, comenten abajo De los comentarios, como en el principio Que les pareció el video O no sé, o alguna sugerencia, nuevo contenido Y sobre todo, que es lo que esperan De este año, en cuestión de Series, películas y lo demás Así que bueno, espero les haya gustado este video Y sin nada más, por el momento Nos despedimos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!